Una mujer provocó un aparatoso accidente vial en la colonia República Oriente al no respetar un señalamiento de alto y se impactó contra una camioneta de reciente modelo. El incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del jueves donde la responsable fue la conductora de una Toyota Siena que circulaba de sur a norte sobre la calle Hidalgo. Testigos indicaron que la mujer no se detuvo en el cruce con la calle Reynosa, lo que ocasionó que fuera embestida por una Dodge Ram que iba con vía de preferencia, y el impacto lateral hizo que la Siena girara y chocara contra un poste resultando con graves daños materiales. Afortunadamente, los implicados no presentaron lesiones y se descartó la presencia de paramédicos, quedando el incidente solamente en pérdidas materiales. Agentes de la Policía de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento, y las aseguradoras lograron llegar a un acuerdo para cubrir los daños. Informó para Enlace 13, Estefanía González.